Los que trabajan el turno de la noche, no fueron a trabajar, están aquí conmigo Y los que fueron a la tortilla ya no regresaron, pero están aquí sentaditos, ok Así que todos están disfrutando Bien, la próxima persona que les voy a traer Es alguien que dice que pues quiere enfrentar a Pues alguien bien especial en su vida porque algo raro está pasando Dice que cuando regresó, porque se le había olvidado algo Descubrió algo, vamos a ver que pasó, yo ya sé, pero que lo platiquen Un aplauso para Carlos, el marido preocupado, que venga adelante Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa ¡La c*** a su madre, cabrón es, hombre! ¡Fuera de inmigrantes! ¡Vente, güey, vente, güey! Órale, vengase para acá, cabrón ¡Vente, güey, venga, venga, vente, cabrón! ¡Vente! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! A ver... Carlos... A ver, escuchemos, escuchemos Tú fuiste a trabajar ese día Mira, José Luis ¿Qué pasó? Vengo bien, encabronado porque... ¡Hace unos días me... ¡Madre! Señores, por favor ¡Señores! Como tú sabes, me levanté temprano, me fui a trabajar, José Luis Este... Tú sabes que cuando uno se le olvidan las cosas Me olvidó el pinche celular en la casa, José Luis Ajá ¿Y luego? Entonces, como a los 15 minutos, José Luis, me regresé a mi casa ¿Me entiendes? Ajá ¿Y cuál es mi sorpresa, José Luis? Que cuando llego... La... En la parte de arriba Está la pinche música del... Del güey ese ¿Cómo se llama? Del Joan Sebastián Ajá Y se me hizo raro porque mi esposa nunca oía esa música, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Qué sorpresa que cuando llego, José Luis Se está poniendo una tanga y se le ve todo el... ¡José Luis! Ajá Y la... Todo bien se enfuera, José Luis Entonces, el pinche coraje que me da a mí ¿Por qué se viste así ella? Ella cuando estaba conmigo en la cama nunca se viste así, José Luis Siempre se ponen unas pinches pijamas Todas aguadas, todas viejas ¿Sí me entiendes? Tengo entendido que unas que dicen L.A. Dyers, ¿no? Sí, se ponen unas tangas acá según ella para irse a trabajar Ella trabaja, José Luis, con unos gringos Ajá Entonces, yo vengo a tu programa, José Luis Para que esa pendeja me diga la verdad O sea, ¿tú piensas que ella te está engañando? Me ha de estar engañando con su pinche patrón, José Luis Porque ellos... Es gente de mucho dinero Y si yo descubro, José Luis, que me engaña La voy a romper su... Pero a ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Ese día la canción que escuchaba de Joan Sebastián Era... Eres secreto de amor Eres secreto de amor, esa pinche Y se estaba cambiando y con la... Todo lo menos... Oye, pues yo no sé ¿Y qué dice... ¿Y qué dice ella todo esto? Pues, pues nada, José Luis No le pone pretexto Que ella dice que lo único que va a trabajar Ella trabaja con unos americanos Que va a hacer la limpieza y que todo Pero no tiene que ver nada con el... Bueno, vamos a hacer algo Ella está por acá ¿La quiere conocer de una vez? Vamos a traerla Vamos a traerla ya Un aplauso para Andrea que venga ¡Eres secreto de amor! 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 Andrea Aquí tú tienes a un marido enojado ¿Qué pasa? Dice que con él nunca te viste sexy Si no con tus pijamas de los lados ¿Estás loco? ¿Cómo no eres todo el tiempo? Tú tienes la culpa ¿Por qué? ¿Pero qué casualidad? Tus celos estúpidos Que nomás cuando te vas a trabajar Estás loco Te pones pinches tangas Y acá y se te ve todo el... ¿Cómo que conmigo no? ¿Quieres ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¡No! ¡No! ¡No te metes! 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 ¡Órate! ¡Órate! ¡Cállate! 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 ¡Estoy trajido! ¡Órate! ¡Yo no ando con nadie! ¡No ando con nadie! A ver ¿Qué le hizo molestar a tu marido ese día? A ver, platícame Pues nada O sea Él se regresó por el celular Pero siempre me anda espiando Me anda celando estúpidamente Yo trabajo para ayudar en la casa Él ni siquiera da lo necesario Si no es por mí Ni siquiera tuviéramos donde vivir Porque no gana lo suficiente Y aparte ¡No, no, no! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Órate! ¡Aguate! ¡Cállate! 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 ¡Déjame hablar! ¿Y luego qué pasó? Yo me estaba saliendo de bañar Y pues como siempre O sea Me pongo la ropa sexy Para andar donde quiera En la calle En la casa Que tú no lo has Porque te quedas dormido Porque lo tienes así Es diferente ¡Sí! ¡Sí! Si así estás Si estás así Imagínense lo demás Imagínense lo demás Y cuando estoy en la cama No me dices eso ¡Sí! Pendeja No vale la pena No vale la pena, hombre Ni tú tampoco ¿Tú crees que la vales? ¿Tú crees que voy a estar con esto? No, hombre ¡No me muestro! ¡A un momentito! ¡A un momentito! ¿Tú dónde trabajas Con unos patrones gringos? Trabajo con unos americanos ¿Cómo se portan contigo? Muy bien Pero todo el tiempo Están saliendo de viaje Y yo me quedo cuidando En la casa A la limpio Él dice que te estás acostando Con tu patron Está loco Está loco Ni al caso A mí los gabachos Ni me gustan Menos inmigrantes O sea, no No me gustan los americanos Pero como aquí hay muchos latinos Pues puede que Ahí me caiga como un avento ¿Verdad? Pero con esto Hasta hoy ¡Apláquete ya! ¡Apláquete y siéntate! ¿Qué traes? ¿Qué? A ver, tranquilo ¡Madre! A ver, tranquilo ¿Tienes todo lo que decir con esto? Mira ¿Qué les pareciera Que ustedes en su viaje Se vistieran en tanga Y se fueran a trabajar así, cabrones? ¿Verdad que no les va a gustar? ¡Checa lo que tengo! ¿Qué onda? ¡Checa lo que tengo! ¡Checa lo que tengo! ¡Checa lo que tengo! ¡Hombre, tú no vas a enseñar nada! ¡No vas a enseñar nada! No importa que tipo Yo sabré Yo sabré A eso me trajiste a pasar vergüenzas aquí Un momentito, un momentito Estás estúpido ya Nosotros hemos estado investigando ¿Dónde trabaja ella con sus patrones? Y hemos traído a alguien para preguntarle ¿Cómo se comporta ahí con ellos? ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sí! Al volver Regresamos Regresamos ¡Gracias! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Alguien opina a una mujer? Aquí, por favor Una opinión de una mujer Ponte de pie, mi vida ¿Qué tienes que decirle a ella? ¿Cómo se comporta? ¡Bien! ¡Si se mira bien! A ver, escuchemos, escuchemos ¿Qué le tienes que decir? Que si se mira bien que enseña Y que tiene que enseñar lo que tiene ¡Claro! ¡Enseñale a hacer lo que te gusta! ¡Mira! ¡Mira José Luis! ¡Mira! Ok Nosotros hemos invitado aquí al estudio A una persona Pues que nos, de día Entrega la correspondencia Aceptó venir aquí Porque no trabajó Y por pura suerte Y nos va a platicar exactamente Qué es lo que ve Cuando va a entregar La correspondencia ¿Y qué día exactamente pasa esto? Antes que nada ¿Qué día fue la vez que tú Este, la viste? ¿Qué día era? Un martes, José Luis En la mañana Un martes de la mañana Muy bien Vamos a ver qué pasa Un aplauso para el cartero Manolo Que venga adelante ¡Es, es, 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 es! ¡Mira, puta! Vamos a José Luis Gracias, Manolo Manolo, tú eres el cartero Sí, José Luis Ah, tú obviamente ves ahí Pues los vecinos Cuando entrega la correspondencia Sí, José Luis Yo pongo la correspondencia Ahí donde vive ella La familia de la casa de ella Donde ella trabaja Y yo nunca miro nada Ella es una persona de respetable La familia donde ella vive Donde ella trabaja ahí Familia de dinero Ella es la gente Siempre anda en vacaciones a Europa Yo no sé por qué Ese pinche enano Anda hablando de ella Cállense, pendejo Cállense Es una persona fiel Ella es una persona buena onda Siempre Para que sepan Ese es un caballero No como tú A ver Es un idiota Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, qué puta, güey Qué puta Qué pendejo A ver, a ver Tú los martes ¿Has visto ahí El movimiento de la casa? Yo paso los martes Allí a donde ella A la ruta de ella Les paso el correo Hablo con ella Con la familia donde ella trabaja ¿Alguien más ves tú los días? Pues sí, el jardinero Que trabaja ahí Nomás Él es la única persona Que pasa ahí Pero tú no has visto nada Yo no, nada Vamos a preguntarle al jardinero A ver si ha visto algo raro Ahí aquí contigo Un aplauso para Luis Que venga adelante Su madre, cabrones Luis, tú ¿Qué haces ahí en la casa? Yo soy el jardinero, José Luis ¿El jardinero? Sí Me parece bien ¿Y qué más haces, Tomás? Pues mira Yo todos los martes Trabajo en esa casa Ajá Este, yo veo a Andrea Pero, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a hacer algo Nosotros te hemos estado vigilando A ti y a ella Y a todo el mundo A ver qué pasa en esa casa ¿Quieren ver este día, martes, qué pasó? Cállense Corre el video, por favor Veamos ¿Qué? Él está cortando Cállense, pendejo Cállense A ver, ahí entró A ver ¿A qué pasaste atrás? A ver Tenemos la segunda parte Vamos a ver la segunda parte, por favor ¿Qué onda con esto, güey? Cállense ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Mira la otra parte ¿Qué estúpido eres? Mira la otra parte, adelante Mira Agárralo, agárralo ¿Por qué le andas pegando? ¿Qué te despegando? ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te vas a ir? Ya Déjalo Dejalo Por favor, chiquilín Por favor, chiquilín Mío, strategy El favor Cadrón Es lo que tú no puedes hacer Lo que tú no puedes hacer Mira Así que te importa Así que te importa Aquí te deja No sirve para nada José Luis Es lo que tú no puedes hacer Es lo que tú no te puedes hacer No me toques ¿Qué te pasa, idiota? Conmigo sí, ponte con otro, eh. Chame al wey que sea hambre. Sí, fíjate que sí. Oíste, él es mi pareja ahora. ¿Qué tienes tú? ¿Qué él no puede tener? Él no tiene lo que no tiene él, por favor. Pero, así como estás, así está todo. ¿Pues dónde tienes trabajando, pendejo, porque tienes dinero? Se mueres de hambre, se mueres de hambre. Carlos, yo pago todo. No sirve, yo le doy lo que tú no le das, cabrón. Cálmese. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Eso tienes bueno, me... ¡Suéltalo! ¡Déjalo, que se peleen, wey! ¡No te importa a ti, idiota! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, se páralo! Ok, entonces aceptas que engañaste a tu marido. ¡Sí, te engañé, ¿y qué? ¡Ah! eso se te quita que tiene que tiene quita lo caliente tu vales madre ya cabrón no sirve es una miseria es una miseria largate idiota con un hombre ponte imbecil que te importa que te importa porque tarde o temprano lo podemos descubrir cuídense mucho que me lo bendiga hasta mañana nos vemos